En Quilombada esta semana ¿Qué pareja necesitas? Es la cuestión Me encanta Un viejo con guita Soy tu guardadí Yo soy Yo salí con alguien que ya tenía novia Y eso me funciona un montón Bueno, ahora justo tengo novia Pero cuando no tenga novia Si quiere venir alguien que ya esté de novio Y que tenga la pareja abierta Me chupa un huevo Pero no ser amante Nunca fuiste amante Nunca fui amante Pero alguien que tenga Me funcionó Él tenía la pareja abierta Claro, y ya está Y tenía novia Entonces nunca se quería quedar a dormir No había que cocinar No tenía que ir a ver a la familia Eso No odio a la familia No es tu momento Disculpame Escuchame Atención, atención ¿Con qué frase te sentís identificada? ¿Identificada o identificada? ¿Me prestan atención? Porque voy a revolear No, porque no me había notado Rocky Y Horacio ponele Me está portando mal Horacio Horacio Horacio, poneme Horacio Y Tatu ¿Con qué frase te sentís identificado? A ver Eh, gordo puto No Eh, viejo puto No le agregues un adjetivo Por favor Boluda A Primero entra por los ojos Sí B Billetera mata galán C C C Lo que importa es que me haga reír Primero entra por los ojos Ah, yo Donde entra la risa Entra la longaniza La longaniza C C El cuerpo me está reaccionando ¿Qué es lo peor que te puede pasar en una primera cita? Y escuchen bien, ¿eh? Sí En una primera cita Sí Ah, recordamos que esto es para buscar a ver qué pareja necesitas Si estás con la correcta Está bien que repitas, ¿eh? Bien, bien, bien Anoten en su casa también, mamertos Sí Ah, lo peor que te puede pasar en una primera cita es que deletree tu nombre con eructos Ay, me encanta Hola, Ronnie B, que te haga pagar y que encima vos fuiste, viste, para el arriba Estamos hablando de lo peor, ¿no? Sí Y lo peor O C, que te hable de política y de religión Uf, que me hable de política y de religión Sí, coincidimos, bebé O sea, nos bancamos los eructos y hoy la pego No, lo de fútbol, me la baja No, aparte siento que están viendo a ver ahí si pisás el palito para decirte y vos no sé qué para pelear Claro, no, no, no A ver si estás a favor o en contra del molinete Si todavía no nos metimos el pito y me estás hablando de lo del molinete, dejate de joder Claro, ya me aburriste Claro Dale Tercera situación A la hora de tener relaciones, ¿qué preferís? Y acá puedes justificar su respuesta ¿Podés formularla bien la pregunta, la concha de tu hermana? A la hora A la hora de tener relaciones, coma, ¿qué preferís? A la hora de tener relaciones, ¿qué preferís? Muy bien A El buen aliento con baba a medida, ¿viste? Eso es muy importante Sí, 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 la baba a medida es importantísima Importantísima Ni muy baboso ni muy seco No, que la tenga seca raspa Ah, no, pero la boca, amigo Ya va para cualquier lado B Un lugar cómodo y limpio, ya estás grande, ¿viste? Para que te hagan revolcar en cualquier sucutrucho No me molesta No te molesta C Que te digan cosas chanchas que te vuelen la cabeza ¿Qué es lo peor o lo mejor? No, lo mejor ¿Qué preferís de esta? ¿Qué fue lo más chancho que te dijeron? Ay, no, por Dios, callate No, 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 yo voy a poner, voy a ir careta Voy a decir besos y saliva A El A y vos C Horacio A O sea, vos, Horace, preferís el buen aliento y baba a medida No sé si, sí, buen aliento es importante Pero si es un mañanero es difícil Este es un buche de Alplax Oye, no, ¿cómo se llama eso? A Placout De Placout, ahí está Te haces un buche de Placout y no me importa que tengas la boca Claro, no me importa que tengas la boca sucia, pero enjuágatela Hola, ¿cómo estás? Un buche de Alplax también Viene bien el Alplax Y vos, Tania, preferís que te digan cosas chanchas, cochinas Si enganchamos ahí, por ahí me vuelvo a cazar Que empiecen a hablar y se habla bien y entramos bien en esa Pero a mí no se tiene una fantasía y vos tenés otra Es muy difícil Cada uno puede estar en la suya, compartimos, no sé, la locación Estoy totalmente de acuerdo A mí me mata, me lleva por cualquier lado Toma, Tania, cállate un poco Gracias ¿Qué talento te gustaría que tenga esta pareja ideal, chicos? A. Que cocine como los dioses No hace falta B. Que sea el empleado del mes Viste, buenas comisiones, cuadritos de honor, etcétera No hace falta Ascenso O C. Que toque la guitarra y cante Ninguna de las tres Ay, no No, Ronnie, tenés que elegir Hay que elegir una Ninguna de las tres Bueno, ¿qué es lo que me...? ¿Cómo te dejalo afuera? Yo, no, no te cuento Sí, la de la guitarra Qué sé yo Por lo menos Qué bueno que sé estar con una piba ¿Cómo? No, 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 me pego un tiro Qué bueno que sé estar con una piba No, no, no Y un mechón de color violeta Me mato Yo ya me mojé Me pego un tiro Y un aro de tapita de cerveza ¿Cómo yo tengo sexo en un carro? No, no Me sigas tocar la guitarra Y cantar un tema así Y yo ya me mojé Y una remera de callejeros No, no, no Me muero La sé La sé Viste, Tania, yo sabía Bueno Mayoría de respuestas A ¿Quién es? ¿Marquito o hay alguien con mayoría de respuestas A? Horacio Horacio Ay, bebo Acá nuestro test para la pareja que necesitas Dice que sos muy conchita fina, ¿eh? Sí Que tu chape ideal es con la estatua de un David Un Luciano Castro Algo grande, duro, fuerte No hace falta que sea Luciano Castro Bueno, un ejemplo, amigo Estereotipar Tenés que dejar un poco el prejuicio No tengo prejuicio Si me gusta, cuanto más bajo, más me gusta Lo dice el test Y tirarte al barro Enchastrarte un poco, Rolio Pero es que cuando yo hablo Que primero entra por los ojos No me gusta la gente muy hegemónica O sea, Tania Acá siempre se supo que era lo que me gustaba Mira, Rolio Lo único que te digo Y no lo dijo el principito Lo digo yo Es que lo esencial Es invisible a los ojos Está muy bien Te acerto Vamos Bueno B Mayoría de respuesta B ¿Quién tiene mayoría de B? Agustín Marco O Marquito No sé Agustín Vaca Agustín Vaca Te tocó calamardo Si tuviste mayoría de respuesta B ¿Por qué? Porque vos querés un aburrido Obsesivo Y encima que odia Bob Esponja ¿Tu pareja ideal Sabés quién es? Elon Musk O Bill Gates Ay, por favor Un nerd Un computín Te trata como Google ¿Viste? Solamente busca cuando necesita algo No, no, no Horrible salida y maravilla ¿Y C? Yo Mayoría de C Mayoría de C Tania ¿Quién era? Vete a soltera Venimos velas Y estás casada No pasa nada Tania, mirá Vos necesitas un charleta al lado, amiga Ay, sí No soportás los silencios, ¿puede ser? No soporto los silencios Y querés divertirte todo el tiempo Estar como en el Arriba, arriba En el país de las fantasías Todo el tiempo Pero también Querés encontrar a un fogoso Es como que querés un dos en uno Un chistoso, gracioso Encima que toque la guitarra Flema, dos minutos Es re difícil Es un montón Por lo tanto, ¿sabés? ¿Qué es lo que necesitas, amiga, vos? Y te lo digo de amicha a amicha Ay, nena Ay, nena Le va a explotar un nanateta ¿Quién es esa silicona? Cuidado, me vas a lastimar No necesitas una pareja, amiga Necesitas un trío Vos Qué bueno que se está con una piba Todo sigue igual Todo sigue igual de bien Siguen los amigos que quiero tener No me puedo quejar Ay